Hola, muy buenas noches. Esta canción de los galos para ustedes, entrega total. Esta canción de los galos para ustedes, entrega total. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame de ser posible hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor. Porque tú eres toda mi felicidad. Llévame, si quieres, hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez, quiero entregarme a ti en una forma total. No como un beso, nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Esta música es... El estilo del grupo chileno. Los galos. Puro romance. Puro romance. Claro que sí, te vieron amigos. Gracias. Gracias. Gracias.